También el grupo interdisciplinario de expertos pide acceso a toda la información, no solamente al informe, sino también a peritajes, capturas de pantalla. Si se les va a proporcionar, ellos dicen que para avalar este informe necesitan toda esta información. Toda la información completa, es una instrucción, precisamente para evitar la manipulación. Mi instrucción fue entreguen todo, el informe, los anexos, todo lo que se tiene, que no se oculte nada. Y existe por el lado de la legalidad de los procesos judiciales, lo del debido proceso en el que no se pueden dar a conocer datos, pero también si es un asunto de Estado, tiene que ver con la democracia y la regla de oro de la democracia, la transparencia. La democracia es el poder del pueblo, existe el derecho a la información y ya hay que seguir quitando todas esas limitaciones que fueron imponiendo secreto bancario, debido proceso, secrecía, sigilo. Pero la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y lo mismo sobre el comportamiento de jueces. Antes no se sabía nada, no se conocían los nombres ni siquiera de los ministros, todavía falta que se conozcan los nombres de los ministros, actuaban como en el anonimato y eran conocidos por los abogados y por los fiscalistas, por los representantes de los grupos de intereses creados, pero no por el pueblo, el pueblo no los conocía. Hubo un tiempo en que se elegía a jueces, a magistrados, a ministros, eran electos. Tienen mucho trabajo los que nos van a relevar para ir limpiando. Bueno, ayer veía yo un mensaje de una señora muy inteligente que decía, bueno, ¿y cuántos peldaños tiene la escalera? ¿Por qué se está limpiando de arriba para abajo, pero no se llega, no se avanza? Pues sí, sí, lo importante es no cansarse y seguir limpiando. Y esto va a dar frutos, está dando frutos.